Se requiere una gran inversión en sectores productivos. Se está invirtiendo porque hay calles en muy mal estado en algunos sectores como las Mercedes, Aguasalada, la Germania. Y hay que sacar productos del campo, dice Napoleón Alcántara, que es regidor municipal y miembro del Partido Libertad y Refundación. Sí, y bueno, hay mucho que invertir. Están en proceso otras calles porque no se llegó a todos los sitios. Hay calles que estamos esperando, que están en mal estado también, como la calle que va a las Mercedes, Aguasalada, el sector de las Germania. Tenemos compromisos, estamos viendo si a través de caminos productivos logramos reparar las calles. No lo desconozco, no lo sumatoria al total, pero sabemos que se han hecho muchos países. También se está considerando, por lo menos rural, la salida de la CA5 yendo para Canadá, para la colonia Canadá, Cala. Se está deliberando aquí, si se amplía el puente, que está en Cala. Y también, al hacer ese pavimento, como gobierno central, se está considerando y asumir la responsabilidad también de los colectores de Agua Negra. Napoleón Alcántara, regidor municipal, admite que hay calles en muy mal estado. Se ha estado trabajando en mejorar el sector de las Mercedes, Aguasalada, la Germania. Pero hay que seguir invirtiendo y trae ya una agenda para invertir en caminos productivos.